Estas son las principales noticias astronómicas de la semana. Quédate aquí, Mamayuca te informa. Avistamientos de ovnis en el Valle de Elqui. Muchas personas inquietas por luces en movimiento sobre el cerro Mamayuca. El increíble hallazgo del agujero negro más cercano a la Tierra y está ubicado en un sistema estelar observable a simple vista. Betelgeuse, el hallazgo que lleva a los científicos a creer que la estrella supergigante en realidad no está a punto de explotar. Muchas personas inquietas por ver luces en movimiento sobre el cerro Mamayuca. Primero, aclarar que es un ovni. El término objeto volador no identificado más conocido por el acrónomo ovni refiere a la observación de un objeto volador, real o aparente que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Ahora, aclaremos qué es lo que vio Vicuña sobre el cerro Mamayuca. Lo que ha llamado tanto la atención este fin de semana en los cielos de nuestro valle no es nada más que un proyecto de Elon Musk, dueño de Tesla, que pretende desplegar 12.000 satélites para ofrecer internet de banda ancha de alta velocidad a ubicaciones donde el acceso ha sido poco confiable, costoso y no disponible. En definitiva, se trata de satélites artificiales, más concretamente de los satélites Starlink de la empresa SpaceX. Esta compañía puso en órbita 60 de ellos a mediados de marzo de este año y durante los días posteriores al lanzamiento de los satélites que se han podido ver atravesando los cielos nocturnos de nuestro planeta formando una hilera de luces. Con el paso del tiempo, estos satélites se van a separar unos de otros y esa hilera dejará de ser visible. Te dejaremos aquí un link en la descripción de este video para que puedas seguir estas trayectorias. Los astrónomos tienen un nuevo candidato a una búsqueda de agujeros negros más cercano a la Tierra. Está a unos mil años luz de distancia, lo que equivale a cerca de 9.500 billones de kilómetros en la constelación de Telescopio. Esto que suena a que es muy lejos, pero que en la escala del universo es como si fuera justo un vecino al lado de nuestra casa. El agujero negro fue hallado con un telescopio del Observatorio Europeo Austral, ESO, por su sigla en inglés. En el observatorio La Silla de Chile. El agujero negro está más cerca de nuestro sistema solar que cualquier otro que se haya encontrado. Esto fue lo que dijo la ESO en un comunicado. Hace una semana, la estrella Betelgeuse estaba condenada a la muerte. Los científicos creían que era una cuestión de poco tiempo para que ésta se abagara. Pero ahora, esta supergigante roja parece resurgir de las cenizas, como un colosal fénix cósmico. Betelgeuse es una de las estrellas más brillantes que se ven desde la Tierra. Sin embargo, desde finales del 2019, los astrónomos habían notado que se estaba desvaneciendo y había perdido el 40% de su brillo. En diciembre, alcanzó su punto más bajo en 50 años de observación. Este fenómeno hizo pensar a los expertos que Betelgeuse estaba en la etapa final de su vida, enfriándose y a punto de expirar en una violenta supernova que iba a desaparecer de nuestra vista para siempre. Entonces, ¿qué está pasando en realidad? En teoría, todo el polvo expulsado podría cubrir y oscurecer a la estrella casi moribunda, provocando que desaparezca de nuestra perspectiva justo antes de convertirse en una supernova. Bueno, con estas noticias nos despedimos, agradeciendo su sintonía y su audiencia. Por supuesto, a quienes hacen esto posible, que estemos en el aire. A la Municipalidad de Licuña, al señor Alcalde Rafael Vera, al Observatorio Cerro Mamayuca y a todos los y las habitantes de la comuna de Licuña. Y recuerda, no salga de tu casa. Infórmate con nosotros, para cuando nos volvamos a abrazar, nadie falte. Soy Onías Rojas y nos veremos en el próximo noticiario, si Dios y las estrellas así lo quieren.